Un importante número de chilenos se unió a las múltiples despedidas del líder de la revolución cubana, Fidel Castro, tras su muerte. La embajada de Cuba en Chile fue el lugar donde los ciudadanos se dieron cita para decirle adiós. Para mí es uno de los más valiosos que ha pasado por la humanidad, especialmente en nuestro continente latinoamericano. Entre otras cosas, el gobierno de Michel Bachelet se pronunció mediante el canciller Heraldo Muñoz, quien no desconoció el papel de Fidel en la historia. Fidel Castro marcó una era en la historia de América de manera indeleble y su lucha por la dignidad del pueblo cubano, por la justicia social, quedó marcada en los anales de la historia de América Latina. Además, aseguró que enviará una importante delegación para las exequias del líder de la revolución en La Habana. Hemos sido notificados de las ceremonias que se celebrarán en Cuba y Chile estará representado a alto nivel. No sabemos todavía, he hablado con la presidenta, pero habrá una representación del gobierno que será comunicada oportunamente. Tras una vida entera de lucha en el nombre de la revolución y polémicas políticas que lo pusieron en la mira de la comunidad internacional, Fidel Castro falleció la noche del viernes a los 90 años.